¡Hola Crafters! El día de hoy estaremos probando productos creativos de Shein. ¿Será que funcionan? ¡Estoy lista para descubrirlo! Esta es la primera cosa que llegó. Es un bloque blanco. Ni siquiera recuerdo que era esto, pero lo vi y me decepcionó un poco. Lo que compramos es esto. Son unas notas adhesivas que en la imagen, si la ven, parecen como transparentes. Cinco estrellas. El adhesivo es fuerte. No se despega solo, pero tampoco se lleva el papel al despegarlo. De ahí está arriba. Ok, vamos a darles una chance. Costaban $73 pesos, pero en el momento que estamos grabando este video, que es después de como un mes de esperar a que llegaran, están al 63% de descuento. Les cuestan $27 pesos. ¿Qué? Los pueden haber comprado más baratas. Pero bueno, les vamos a dar la chance de todas formas, aunque hayamos pagado más. El empaque, pues, es un empaque muy sencillo. Viene una bolsita de plástico. Es de este material como transparente. ¿Lo ven? Me gustó un montón la textura. Creo que es más plástico que papel. Lo primero que quiero probar es la transparencia, porque mucha gente lo mencionó en los reviews. Así que vamos a poner la hoja. ¡Wow! Es súper transparente. Es tan transparente que cuesta trabajo distinguirla de la hoja normal. Vamos a utilizar varios materiales. Empezando por un marcador. Este es base agua. Es muy difícil escribir con la nota adhesiva directa en el papel, porque no sé si estoy escribiendo en la hoja o en la nota. Pero vean cómo la tinta se hace como... como que se comprime. Quiero hacer la prueba también con pluma de gel. Este es un básico, pero también es una tinta que suele comportarse raro en materiales que no son papel. Ok, se ve más normal. Y por último, una pluma normal. Definitivamente se siente mejor escribir con la pluma normal. Como que hasta resbala. Ok. Voy a pasar una toallita húmeda para tratar de quitar las tintas, porque yo estoy segura que como es un plástico, en teoría podríamos reutilizarlas si la limpiamos. Pues las primeras dos tintas sí se quitaron. Lo único que no pensé... ¿Ven? Como que se le quitó el brillo. Ok, entonces en teoría no podemos limpiarlas, porque se convierten en acetatos transparentes. Mi teoría fue correcta. Sin embargo, creo que el uso correcto es simplemente usarlas con pluma normal. Y hay algo que yo noto, que escribir sobre algo que ya está abajo es muy complicado. Entonces creo que lo más sencillo es tener tu nota ahí, escribir encima. Todavía hay algunas cosas que no me gustan tanto, como que es demasiado transparente. Y siento que por ejemplo con pluma es muy difícil leer con lo que hay abajo. Pero la verdad es que fuera de eso, es un producto bastante interesante. No sé si es necesario. Así que le doy un... ¡Casting it! ¡Medio aprobado! Este producto me está haciendo ojitos desde que lo vi. En la página se ve así. Papelería creativa. Es la descripción más corta que he visto en un producto de algún lugar de cosas chinas. ¿Costó? ¡Ay no se vale! Todo está más barato. Cuando lo compramos costaba $74 y ahora cuesta $43. Pues quedé como... El primer review dice... ¡Buen producto! Las hojas son gruesas. Viene con un palito que cumple la función de lápiz. Ok, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas. ¡Wow! Pues el empaque es muy sencillo. Es solo un bolsito de celofán. ¡Sí tiene un lápiz que es un palo! ¡Chistoso! Está en coreano, japonés o está en algo chino. No sé qué dice ahí. ¡Wow! ¡Oh my gosh! Es como si fuera una hoja negra, pero no tiene textura de papel. Tiene textura como de esa pintura de spray que pones y que es como opaca. También no sé si notan que en las orillas se ven líneas de colores y también en donde están los aros. Eso quiere decir que con la fricción se despega. Y sí, no tiene tantas hojas. Como son gruesas, llevamos tres y ya vamos como a la mitad de la libreta. ¡Qué hermoso! Es cierto, casi no tienes que presionar para que salga el color. Se va quitando la pintura y entonces pues se va limpiando y se ve así todo hermoso. Pero está bastante, bastante, bastante padre. Así que este producto está... ¡Crafting Geek Apro! Esto no es Crafting Geek si no hacemos un rubio de una libreta. Las libretas son básicos en la vida. Y esta, vean qué hermosa es. Está hecha como de nubes. Lo que pedí fue esto. Dice papel de notas. Costó 290 pesos. Es la cosa más cara que llevamos hasta ahorita. Las hojas se ven súper bien. El color de la portada es parecido. El primer review dice... Me encanta. La media es el primer encante. Cinco estrellas, cinco estrellas. Casi todo tiene cinco estrellas. Me encantó, es muy hermoso. Un montón de emojis. Preciosa, me fascinó. ¡Ay, qué brinco! Lo que les decía es que el empaque está bastante bien. Que venga retractilado con este plástico. Para mí es lo mejor con una libreta porque se protegen los bordes y las hojas. La portada se siente suave. Para mí esas cosas son importantes. ¿Cómo se sienten las cosas? Bueno, la parte de adentro de nuestro libro y es decorada. ¡Qué hermoso papel! Todas las hojas son hojas decoradas. Y voy a escribir con mi pluma de gel. La verdad es que las hojas se sienten súper bien. Se escribe normal. La tinta de gel se ve increíble en las hojas. Se tiene separador de tela. Eso es muy útil porque puedes ir haciendo tus notas y ya nada más pones el hilo. Y abres en donde necesitas. ¡Ay! Esta libreta es muy hermosa. Así que esta libreta para mí es un... ¡Crafting Geek aprobado! Súper aprobado. Este es un libro mágico para pintar acuarela. Esto es lo que compré. Dice, una pieza libro al azar mágico agua pintura. Costó $75 pesos. Este dice, cinco estrellas. Era para mi primo pequeño y le ha encantado. Después de usarlo se seca y puedes volver a hacerlo. Viene en un bolsito sencillo. El espiral también es sencillo. Water Magic. ¡Oh! Y tiene una flecha. Dice, encendido o apagado. Ah, todas están las instrucciones. Dice, ¿cómo usar? Este cuaderno mágico necesita agua. ¡No! Esto es muy impreso. Estoy haciendo un guiadero. ¡Ay! Es que se ve llenado. Ok, ya está cerrado. Y ahora no dice qué sigue. Pero a lo que vimos en los reviews, como que hay que abrir esto. Y dice, usa la pluma para ver cuál letra es la que sigue en el patrón. Creo que ya entendí. Cada hoja es una actividad. Y la actividad viene explicada en el cartón que está antes. Después viene la actividad. Tengo mis dudas de que esto esté mojado. Porque lo estoy tocando y siento que no está mojado y no va a funcionar. Siento como que raspe de más. Y la punta del lápiz. Como que sentí que le empezaron a salir bolitas. Como que se empezó a deshacer. Lo que no me gusta tanto del marcador es que si pasas una vez, no es suficiente. Tienes que pasar varias veces. Y como esto es cartón, yo me imagino que si lo tallas mucho, se empieza a deshacer. Esta es la letra que acabamos de despintar. Esta es la primera letra que despintamos. Si se fijan, ya se está poniendo blanca. Yo creí que no se iba a poner blanca porque le pasé demasiado con el pincelito. Pero se está volviendo a secar. ¿Qué es eso? ¿De qué está hecho esto? ¿Qué es? Está muy loco. Yo sinceramente cuando vi este producto pensé que iba a ser un libro de acuarelas. Entonces que ibas a poder tú pintar a lo mejor las figuras con los colores que quisieras. Pero no, es una cosa distinta. Está muy padre, pero la verdad es que yo creo que esto es para niños. O sea, un adulto no se divertiría para nada. O sea, está padre como probarlo. Pero esto definitivamente es para niños. Así que le voy a dar un... ¡Crafting Gake aprobado! Porque esto es algo que un crafter chiquito disfrutaría mucho. Creo que está difícil elegir un producto favorito. Dime en los comentarios cuál fue el que más te gustó. Y te comparto estos dos videos con productos increíbles que también te pueden gustar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!